Oh, 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 oh... Cuando yo te conocí, algo se quedó, muy dentro de mi, en mi corazón Yo no imaginaba lo que me esperaba si me enamoraba de ti Pero me dejé llevarlo con tu dulce de pura Perdida en mi mente, no fue a tu cintura Y ahora no vivo, no puedo ser un yo así Una bandida feliz, una bandida feliz Una bandida feliz, una bandida feliz Esta muchacha es la londa, seguida la tromba Y en la llave a ti con tu amor Una bandida feliz, una bandida feliz Si te lleva un sueño que tiene otra cosa Esta muchacha es la londa, seguida la tromba Y en la llave a ti con tu amor Y hasta me quedé sin nombre por esa bandida Ariesgué mi vida por esa bandida Y se aprovechaba tan solo mi bravo Y ese... Guarda la mano, guarda la mano Guarda la mano, guarda la mano, guarda la mano Guarda la mano, guarda la mano, guarda la mano... Guarda la mano, guarda la mano Lo才 hice Lo才 que這 amo Y que voglio, que voglio... referee Sosc elector Dio No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.